El siguiente programa es apto para todas las edades, no contiene escenas de sexo o violencia, es apto para toda la familia. Amigos de Vive Digital, atención a esta noticia. Las tarifas de llamada celular entre operadores se reducen en un 30% para todos los usuarios. Además les contamos, se abrió oficialmente la subasta de 4G con la cual el gobierno espera llevar internet móvil a todos los colombianos. En nuestro recorrido por el país estuvimos en Hispania, Antioquia, en donde diseñaron un modelo pedagógico para hacer un uso adecuado de las tabletas. Veremos la historia de una joven emprendedora que dejó su trabajo por dedicarse a enseñar recetas en internet. Les recuerdo que pueden seguirnos durante esta media hora en Twitter a través del hashtag numeral vive digital TV. Bienvenidos hoy desde Medellín, la ciudad más innovadora del mundo. El funcionamiento del sistema metro y las escaleras eléctricas de la Comuna 13 son algunas de las razones por las que Medellín recibió el reconocimiento como la ciudad más innovadora del mundo. Desde aquí en el Parque Explora Vive Digital quiere hacer un reconocimiento a esta región por sus avances en el uso y apropiación tecnológica. Por eso tendremos en unos minutos una entrevista con el líder del proyecto de tecnología de Medellín para que nos cuente cómo los estudiantes de las instituciones públicas usarán sus tabletas. Por ahora les cuento que el gobierno tomó medidas gracias a las cuales bajaron las tarifas para llamar a otro operador celular hasta en un 30%. Veamos los detalles de esta medida. Desde el pasado mes de febrero, los usuarios de telefonía móvil en Colombia sentirán un alivio por la reducción de sus tarifas de llamadas entre diferentes operadores. Los precios por minuto bajarán hasta en un 30%. La primera de esas medidas consiste en que los pagos que hacen los otros operadores al operador Claro por las llamadas que realizan sus usuarios a esa red van a disminuirse en un porcentaje considerable. Además, el valor que los operadores le pagan por las llamadas entrantes en la red de Claro será menor y el descuento lo sentirá el usuario, pasando de 84.15 pesos que se pagaban en diciembre de 2012 a 42.49 pesos por minuto. Por esta decisión del gobierno, los usuarios de celular en Colombia serán los mayores beneficiados. Además de los descuentos, los operadores harán inversiones en la infraestructura de las redes de la telefonía móvil para ofrecer un mejor servicio. Estas medidas precisamente están encaminadas a beneficiar a los usuarios a tener una mayor competencia que se va reflejada en mejores servicios y mejores tarifas para todos los usuarios. Las medidas impuestas aplican para todos los operadores. Recuerden que medidas como esta las toma la Comisión Reguladora de Comunicaciones y pueden estar al tanto de estas noticias siguiendo en Twitter a arroba crscol. Pasemos de celulares a televisión, el tradicional medio de comunicación que le apuesta a crear contenidos de talla mundial. Plaza Césamo Plaza Césamo, la serie de televisión educativa que apareció en la década de los 70, ahora se produce en Colombia. En la iniciativa del gobierno nacional hicimos el contacto internacional con la Casa Matriz de México y Estados Unidos para hacerles una propuesta que la producción de contenidos, en este caso con una iniciativa gubernamental del buen uso de las TIC, se diera en el marco del uso de este formato de televisión. Sí señor, aquí está su orden, el número 9 plato especial del día. Ah, pero yo... Producciones como esta de talla internacional se realizan en Colombia para fortalecer la programación de los canales públicos. Estamos buscando a las casas productoras internacionales, a los mejores del mundo, para que vengan y trabajen con nuestra televisión colombiana. En este plato tenemos... A través de estos acuerdos fortalecemos las capacidades técnicas del personal de nuestra televisión pública. En el caso de Señal Colombia, RTVC también adelanta coproducciones con 14 países, tales como Francia, España y Canadá, entre otros. Además, avanza en proyectos con casas productoras, tales como Discovery Channel. Llega First Time Filmmakers. Estamos haciendo dos proyectos, uno que se llama First Time Filmmakers, que es... Convocamos el año pasado los productores colombianos que no habían tenido ninguna experiencia con la televisión internacional. Seleccionamos cinco. Esos cinco están en este momento en producción y los estrenaremos Discovery y Señal Colombia al mismo tiempo. Documentales, series y otras coproducciones recibirán una inversión de más de 20 mil millones de pesos del Ministerio TIC. En este sentido, los canales públicos también están coproduciendo contenidos con productoras muy reconocidas, como por ejemplo, Discovery Channel. Sobre este tema le preguntamos a nuestros seguidores en Facebook. ¿Qué opinan de las alianzas y coproducciones que está realizando el Ministerio TIC? Freddy Orlando Torres nos dice... Todo es posible siempre y cuando no se pierda la esencia y objetivo de unidad nacional. Sacher ActionScript, por su parte, dice... Mi pregunta es... ¿Las coproducciones tienen prioridad con empresas nacionales? Y finalmente, Jorge Alberto Nieto nos dice... Muy bien, por Señal Colombia. Si el tema le interesa, con el hashtag de Twitter, numeral contenidos digitales, puede conocer los avances de esta u otras iniciativas para hacer de Colombia una potencia en la industria de contenidos digitales. El 30% de los usuarios de Internet en Colombia ve cine desde un computador. El 40% escucha radio a través de su celular. Según la encuesta de consumo digital, el 15% ve películas en línea y el 12% las descarga. Colombia vive digital. A propósito de televisión pública, el conductor del programa Puros Criollos, Santiago Rivas, fue uno de los ganadores del premio India Catalina de este año. Santiago nos cuenta por qué es un ciudadano digital. Hola, mi nombre es Santiago Rivas y en esta ocasión soy un ciudadano digital. Bueno, y análogo también porque como verán, cargo lápiz y hago mis sudokus a mano. Buenas y santas, las tengan sus mercedes y esto es una nueva emisión de Los Puros Criollos. Yo empecé en el mundo de la televisión realmente de pura chepa. Estuve haciendo el piloto de Los Puros Criollos en el 2008 y gracias al trabajo en parodiario un poco, fue que terminé escogido para ser presentador definitivo del programa. Lo chévere de la llegada es que la televisión pública le llega a todo el mundo. Es una televisión independiente, libre, que permite que se hagan este tipo de proyectos. Hoy me encuentro en la siempre caótica, populosa y comercial zona de San Victorino. Y pues claro, la acogida de la gente ha sido muy chévere. Uno por redes sociales puede saber un poco qué opina la gente, pero también en la calle saliendo a caminar y encontrarnos con las personas que de pronto le dicen a uno, ¡Ey, eh, qué buen proyecto! ¡Ey, Puro Criollo! Es chévere. Luego del éxito de Los Puros Criollos, se empezó a usar Facebook para difundir los contenidos, para hablar con la gente que estaba viendo el programa, para hacer iniciativas distintas. El secreto fue tener un espacio para trabajar libremente, honestamente, en proyectos que, como yo lo he dicho muchas veces, yo mismo vería. El hecho de que yo trabaje en un programa que yo vería, hace que se trabaje con más alegría. Sean honestos y que no se tomen nada demasiado en serio. ¡Nada! Ahora vamos a Hispania, Antioquia, un municipio ubicado a unos 100 kilómetros de aquí de Medellín. Allí profesores, estudiantes e incluso padres de familia implementarán un interesante modelo para hacer un uso adecuado de las tabletas que recibieron en enero de este año. El pasado 22 de enero, el municipio de Hispania, en el departamento de Antioquia, recibió 1.080 tabletas a igual número de estudiantes, de las manos del ministro TIC, Diego Molano Vega, y del presidente de la República, Juan Manuel Santos. Hispania Vida Digital es el permitir que todos los estudiantes reciban un modelo educativo a través de contenidos digitales, a través de contenidos virtuales. Dos meses después de esta entrega, el municipio está comenzando a implementar un modelo educativo que ayudará a mejorar los procesos formativos gracias al uso adecuado de las TIC. Si yo tengo una tableta en mi casa y tengo mi hijo que está accediendo a ella, pero también tengo internet, yo como padre también perfectamente puedo acceder a contenidos gracias a ese alimento que le están dando a mi hijo. No es solo el entregar la tableta, sino el hacer un acompañamiento de parte de los docentes a los niños en el uso adecuado de las TIC. Nosotros los docentes nos están capacitando para que nosotros les enseñemos a los niños y sean los niños los que lleven esos conocimientos a la casa. Niños, jóvenes, adultos y adultos mayores serán los mayores beneficiados con este modelo educativo. Con tan solo hacer un clic ya tenemos todo lo que queramos, tenemos internet en todo el pueblo, en las veredas, nos ha cambiado mucho la vida. Nosotros no teníamos nada de eso, ni un radio, pero gracias a Dios hoy y para Hispania mucho más hombre. Las tablas en nuestro municipio ha sido una verraquera. Otro modelo muy interesante en el uso de tabletas lo encontramos aquí en Medellín y precisamente para eso, para conversar sobre el tema está con nosotros Juan José Sierra, él es líder de tecnologías de la Secretaría de Educación. Juan José, bienvenido a Vive Digital. Cuéntanos en qué consiste el modelo y cuál es el resultado que ustedes esperan obtener aquí en Medellín con él. Los niños no están leyendo, los niños ya son digitales, los niños necesitan otros incentivos para poder llegar a la educación. Entonces las tabletas están enfocadas en eso precisamente, están enfocadas en la posibilidad que tienen los niños de fomentar su lectura. Por eso nuestro modelo es distinto al normal, al de todo el mundo, porque va enfocado hacia las bibliotecas escolares. Nosotros a partir de este año empezamos con un proceso muy grande de dotación de las bibliotecas escolares, renovación de las bibliotecas escolares. Me estoy chiviando un evento y un lanzamiento que debe estar en el próximo mes, en el cual precisamente vamos como ciudad a fomentar esa lectura, a fomentar que los niños interactúen con el libro y disfruten el leer. Y el dispositivo electrónico, la tableta, les va a permitir eso. Bueno Juan José, tengo entendido que en este modelo incluyeron un tema del inglés, del bilingüismo. ¿Cómo funciona esto? Tenemos un sinnúmero de material bilingüe que nos permite entonces apoyar nuestro programa de multilingüismo. Así, todo esto, ¿cómo se articula? Se articula desde una herramienta que tenemos en este momento en la Secretaría, que nos está permitiendo articular todas las herramientas tecnológicas. Es una suite en la cual estamos colocando todos nuestros actores, el niño, el maestro, la institución educativa, el material educativo que tenemos allí. Y cómo interactuar entre ese material de inglés y ese material de inglés, cómo genera una tarea a los niños, cómo articula con media técnica y con jornada complementaria. O sea, es el articulador de todo nuestro proceso tecnológico. En otras palabras, las tabletas van a ser una extensión de nuestra aula de clase. Qué interesante. Qué maravilla. Te deseamos muchísima suerte con este modelo. Estamos como siempre muy orgullosos de ustedes. Muchas gracias. A ustedes les recuerdo, nuestros seguidores, que pueden estar con nosotros a través de Twitter en arroba compu para educar. Y seguimos con Vive Digital hoy desde el Parque Explora. Y así como acá en Medellín los estudiantes recibieron tabletas, los niños de Pereira Rizaralda recibieron 900 tabletas que usarán en su proceso de formación educativa. También en Santa Rosa de Cabal, el Ministerio TIC entregó 560 tabletas para ser utilizadas en las aulas de clase. Y Barranca Bermeja, Santander, se sumó a esta maratónica entrega de 160 tabletas que ayudarán a impulsar el uso de Internet y de la enseñanza en TIC. Además de entregar tabletas, el Ministerio TIC está desplegando tecnologías para que más colombianos accedan a Internet desde cualquier dispositivo. Una de estas tecnologías que no usa cables, es decir, inalámbrica, es la llamada cuarta generación. Para acceder a esta es necesario que el gobierno otorgue permisos a operadores interesados en ofrecer estos servicios inalámbricos. Pero, ¿cómo se hará? Eso es lo que veremos en la siguiente nota. Los colombianos podrán gozar de todos los beneficios de Internet de alta velocidad sobre redes móviles gracias a que en nuestro país entrarán nuevos operadores de tecnologías de cuarta generación. En el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, queremos un país más justo. Y este proceso lo que busca es eso, que haya más justicia en el tema de la cobertura de la tecnología. Con el despliegue de 4G, el gobierno busca promover la competencia, mejorar la calidad, favorecer al usuario con una mayor cobertura y mejores precios, promoviendo el desarrollo de Internet para todos los colombianos. Se debe mejorar la calidad de servicio en tercera generación antes de que puedan vender cuarta generación. Actualmente, solo un operador en el país tiene licencia para ofrecer estos servicios conocidos como 4G. Pero queremos que, obviamente, los operadores lleguen a los mercados más interesantes, a esta zona de Bogotá, pero que también se llegue a los sitios más pobres, a los municipios más apartados. A través del modelo de subasta, el ministro TIG entregará licencias para desplegar tecnologías de cuarta generación. Dicha subasta se realizará el próximo 26 de junio. Es lograr tener un actor nuevo, un operador entrante en el país que ayude a mover de alguna manera la competencia y de alguna manera tenga como consecuencia y como beneficio que se favorezca al usuario con más cobertura. Con esta tecnología de cuarta generación se podrá llevar Internet móvil de alta velocidad por todo el país, especialmente en las regiones más apartadas. De otra parte, acá en Medellín, Iván Agro, S.A., la comercializadora de productos veterinarios de Antioquia, será la encargada de incentivar a mil microempresas en el uso de Internet. Así como lo oye, veamos por qué. Como parte de la responsabilidad social se creó en la ciudad de Medellín, Antioquia, el proyecto Iván Agro Mejora Mi Pyme, que pretende beneficiar a cerca de mil usuarios, proveedores y vendedores de productos veterinarios del departamento. El reto es arrancar este año, vincular esas mil y ojalá en los próximos dos a tres años podamos tener las cuatro o cinco mil mil pymes del sector agropecuario de Colombia conectadas a una gran red y vinculadas a un gran proyecto como lo es este. El programa consiste en garantizar que las microempresas utilicen aplicaciones basadas en Internet y que esto les ayude a ser más productivos con sus negocios. Este software hace que por el contrario mejore toda la confiabilidad y el liderazgo que puede tener un punto de venta. Ese es el punto de partida para mejorar ventas, para mejorar facturación, para ser más rentable. Mil microempresas de Antioquia se verán beneficiadas con esta convocatoria Mi Pyme Vive Digital, la iniciativa de apoyo a pequeños empresarios del Ministerio TIC. Vamos a tener el Internet gratis, que es una ayuda muy grande para el negocio. A través del Internet vamos a tener acceso a consultas, a tener bases de datos, a tener información actualizada y asistencia técnica. Poderles ayudar a que empiecen a meterse en todo el tema de Internet. Eso les genera mucha mejora en la productividad y la competitividad a todos, en toda la cadena productiva, al que compra, al que distribuye, al que vende, al que produce. Y eso al final impacta en la economía del país. De esta forma Internet se convierte en la mano derecha de los microempresarios. Siguiendo con el tema de Internet para los empresarios, veamos cómo la red da oportunidades de negocio, incluso para las recetas de cocina en línea. Nuestra periodista Connie Pasos estuvo viendo qué es lo que se cocina en Estacasa.com. Como tú lo dices, Sandra, nos metimos a la cocina de Catalina Alba. Ella es la creadora de lo que se cocina en Estacasa.com, un sitio que empezó hace aproximadamente dos años como un blog y hoy está generándole ingresos. Catalina, bienvenida a Vive Digital. Cuéntanos en qué radica el éxito del sitio. Bueno, yo creo que el éxito de la página radica en que el contenido es muy fácil. Siempre he dicho que lo que uno puede encontrar en lo que se cocina en esta casa son recetas como para dummies en la cocina, para gente que cree que no puede cocinar. Cuando llevas almuerzo al trabajo, la primera semana es maravillosa. ¿Qué herramientas tecnológicas estás utilizando para mostrar toda la gastronomía que preparas en tu casa? Utilizo una cámara web, utilizo las herramientas que dan las redes sociales. Todas las redes sociales trato de utilizarlas, entonces estoy en Twitter, en Facebook, estoy en Google+, estoy en Pinterest, estoy en Instagram, en Vimeo y en YouTube. Para hacer transmisiones virtuales, porque yo hago una receta donde enseño a cocinar de manera virtual, lo hago a través de los Hangouts de Google+. Esta idea de crear un blog de cocina te cambió la vida. Hoy estás dedicada a esto, pero te está generando ingresos, que creo que es lo más importante que te cambió la vida. ¿Cómo ha sido y cuál es el resultado? Bueno, me cambió la vida porque decidí dedicarme a esto. Renuncié a mi trabajo como publicista y pues la gente se pregunta dónde tengo los ingresos, por lo general bien de patrocinadores de marcas en las que creo y con las que trabajo en equipo. Bueno, Catalina, te felicitamos, esto se ve muy bueno. Por ahora, los invito a seguir lo que se cocina en esta casa y que se den cuenta que también cocinando se pueden obtener ingresos por internet. Vea pues, otra interesante aplicación de las TIC. Debido a esa importancia de internet en todas las áreas de nuestra vida, es que se están abriendo más espacios para que todos los colombianos puedan acceder a la red. De hecho, acá en Antioquia, específicamente en Itagüí, Bello, Río Negro y Medellín, así como en Pereira y Barranca Bermeja, este mes se abrieron las puertas de nuevos puntos Vive Digital. Estos espacios están dotados con conectividad a internet de alta velocidad, salas de entretenimiento y capacitación para los programas de gobierno en línea y cursos en la adquisición de competencias digitales. Veamos ahora otra aplicación desarrollada por unos emprendedores colombianos que crearon laspartes.com para encontrar toda la información para su vehículo. Talleres, repuestos, consejos de mecánica y muchas más. Esparto es un taller en línea de ayuda a los propietarios de vehículos a hacer el mantenimiento de manera fácil. El mantenimiento preventivo-correctivo les certifica talleres independiente de cuál sea la marca de su vehículo y les provee autopartes a un precio justo. Nosotros somos partícipes y beneficiarios de AppsCo desde su primera fase y hoy en día en la segunda y particularmente pues yo soy un amante y un apasionado por los carros y Camilo es un amante y un apasionado por la tecnología y por el emprendimiento. Entonces, sacar adelante esta idea. Cuando viene el tema de reparación, el tema de mantenimiento, ahí es cuando los usuarios empiezan a decir ¡Uy! De pronto sí, de pronto no, un taller, un concesionario, todo ese tipo de cosas es donde las partes a través de un canal en línea y una aplicación móvil asesoran. Iniciamos un proceso de, yo creo que fue un cambio de mentalidad, más que de talento. Acá en Colombia hay mucha gente talentosa, hay muchos actores, pero yo creo que el cambio principal, además de que es una ola y de que diferentes actores van a empezar a cambiar, es el cambio de mentalidad y yo creo que Apps lo hizo muy bien a través de su programa. No importa la idea de emprendimiento, que no le tengan miedo a hacer pivots, a cambios que el mercado les va a validar la idea que tienen, es muy doloroso para el emprendedor despegarse de su idea original. Segundo, que busquen mentorías. El hecho de tener acompañamiento siempre es muy enriquecedor. No hay que parar, hay que darle, 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 día a noche. Esto es una cosa de 335 días, 7 días a la semana, 24 horas. Y el tema es que si les apasiona su idea, seguramente van a encontrar el momento en el que el mercado les va a pagar por su idea. Hemos hablado de algunas novedades en el mundo de la televisión. De hecho, Internet es el medio que más ha cambiado la manera de ver TV en los últimos años. Veamos la tendencia en este tema. En los últimos años, hemos vivido grandes cambios en el mundo de la televisión. Primero fue la televisión digital terrestre. Se aumentó la oferta de canales que han fragmentado a las audiencias y ahora con Internet aparece un nuevo concepto conocido como OTT, que significa over the top. OTT es un nuevo servicio que permite entregar programas de video para televisión a través de redes de Internet, utilizando redes ajenas. Por eso se llama OTT, que quiere decir over the top o sobre otra red. En pocas palabras, es ver lo que quiera, como quiera, cuando quiera y donde quiera. Netflix es, digamos que es el estándar en OTT. OTT es una aplicación que se puede ver por celulares, se puede ver por sistemas de Smart TV, se puede ver por Apple TV, por Google TV. Hay otro servicio, además de Netflix, que es WOW, que permite a los residentes latinos en Estados Unidos ver todos los canales de América Latina. servicios online como estos proponen un gran desafío para la televisión paga y se multiplicarán en la medida que el acceso a Internet de banda ancha sea cada vez mayor. Lo invito a que prenda su computador, tome su celular o tablet y aproveche Internet para ver películas, series o vea este programa a través de nuestro canal de YouTube, Ministerio TIC Colombia. Con estas historias me despido hoy desde Medellín. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la red. ¡Nos vemos en la red! ¡Nos vemos en la red! ¡Nos vemos en la red!